Agregar productos al catálogo de Amazon. En este video, aprenderás los primeros pasos para poder añadir tus productos al catálogo de Amazon. Para comenzar a añadir productos en Seller Central, selecciona Agregar productos dentro del menú Catálogo. En esta página, puedes encontrar los productos que quieres vender dentro del catálogo de Amazon. Agregar un producto reacondicionado certificado. Agregar un producto que no se vende en Amazon. Y cargar un archivo para agregar varios productos al mismo tiempo. Si quieres vender un producto que ya se encuentre en Amazon, tendrás que vincularlo con un producto existente en el catálogo de Amazon. Para encontrar tus productos dentro del catálogo, ingresa el nombre del producto, código de barras identificador, ISBN en caso de libros, o ASIN, que es el identificador interno de Amazon. Y da clic en el ícono de lupa para buscar. A continuación, se mostrará un listado con las opciones que coincidan con tu búsqueda. Si encuentras el producto que deseas vender, selecciona Mostrar variantes. Y podrás observar las opciones Vende esta variante o Solicitar autorización de venta. La primera opción significa que la marca no ha sido registrada en Amazon y que no se requiere la autorización de un tercero para su venta. En caso de que tengas una marca registrada y quieras proteger tu marca en Amazon, tendrás que inscribirte en el registro de marcas primero. Si encontraste la variante que quieres vender, selecciona Venda esta variante y llena todos los campos que se te indican. SKU establecido por ti para identificar el producto, el precio del producto, inventario disponible, su estado y el canal de logística que deseas utilizar. Ya sea que lo envíes por tu cuenta o con la opción de logística de Amazon para que nos encarguemos del envío y la atención al cliente. Y selecciona el botón Guardar y Finalizar. En caso de que el producto aparezca con la opción Solicitar autorización de venta, significa que alguien se ha registrado como dueño de la marca. Y debes de crear una solicitud para poder venderlo. Esta puede variar dependiendo de la categoría del producto y está sujeta a autorización por el dueño de la marca. Agregar un producto reacondicionado. Esta opción te permite vender productos de primera calidad reacondicionados, de segunda mano y de caja abierta a millones de clientes de Amazon. Para empezar a vender este tipo de productos, es necesario enviar una solicitud de autorización y cumplir con los requisitos de esta categoría. Ahora, busca Amazon Renewed para conocer más acerca de este programa y los requisitos de aprobación. Si no encuentras tu producto en el catálogo de Amazon, puedes agregarlo dando clic en Estoy agregando un producto que no se vende en Amazon. A continuación, utiliza las funciones de búsqueda o navegación hasta encontrar la categoría que coincida con el producto que quieres vender. Y haz clic en Seleccionar. Tras ingresar la información necesaria en los campos correspondientes para esa categoría, haz clic en Guardar y Finalizar para completar el proceso de publicación. Puedes actualizar los datos de la oferta en cualquier momento. Si quieres agregar tus productos de manera masiva, lo puedes hacer mediante un archivo de inventario. Selecciona Estoy cargando un archivo para agregar varios productos. Lo primero que tienes que hacer es descargar una plantilla de acuerdo a la clasificación de productos. Para ello, selecciona los tipos de productos que deseas vender. En el segundo paso, selecciona el sitio web en el que venderás tus productos. También elige el tipo de plantilla que deseas y da clic en Generar plantilla. Y un archivo de Excel se descargará automáticamente para que puedas llenarlo según las necesidades de tu categoría. Una vez que tengas listo tu archivo de inventario, dirígete a la pestaña Cargar archivo de inventario. Y es momento de seleccionar tu tipo de archivo como Archivos de carga de inventario para categorías específicas. Adjunta el archivo y da clic en Cargar para subirlo. En la pestaña Estado de archivos, podrás ver si tu plantilla se subió correctamente. O si necesitas modificaciones, podrás dar clic en la opción Completar borradores o bien Descargar el reporte de procesamiento para corregirlas. Este mismo archivo lo podrás editar y cargar de nuevo para subir exitosamente tus productos. Y esto es todo por ahora. Continúa explorando Cellar University para que puedas convertirte en un vendedor experto.